¡Ah! 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 Los chayes me abrazaban, no te disparan de fuera Todos quieren la posta, pero no sueltan la moneda Porque es más fácil comprar, cuando la plata nos entrega Yo me hago respetar tan solo con una mirada Los miro fijo, hijo, nada más hizo presionada Yo me perdí la vida entre las madrugadas Buscando un nuevo horizonte en alguna tierra sagrada Ahora suena por los bloques todo lo que saco Y yo contándole a mis hijos que por esto mato El barrio tiene su mensaje, lo hace rato Nos llaman el mero, mero y es quien le cuenta el relato Un par de gatos me quisieron dar de baja Pero la que mi papá sabe que el bolián se ataca Yo no los quiero agrandar, pero dándole ventaja No los pueden alcanzar, el mero fuma y se relapa Microfón, un inmesto, alboracista, radioescola La pícola escondida en los fondos de la escalera Cuchillo en la mano y con el corazón afuera Le grita a los cuatro vientos que defienden la camionera Sabes que juega, ayudadores a la pista Que le atrecen la lista, que suena muy para afuera Que le atrecen la lista, que suena muy para afuera Que le atrecen la lista, que suena muy para afuera So I'm making my back, I'm like the banner Disapare, feel like it, get on breaking atoms And prep the line out, maybe make it hell Cause even real niggas don't know what I'm about I'll drink my liquor, the world's getting sicker Trippin' is the high, watch her die in the picture I'm lost in love, I'm lost in love I'm lost in love, I'm lost in love I'm lost in love, I'm lost in love I'm lost in love I'm lost in love, I'm lost in love I wake up consigning, I hit the get-setting Niggas and the allies that hit on what they get ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!